Me cago, no hay check point, no hay check point, no hay check point ¿Qué más sababas y pu? El día de hoy vamos a estar jugando Mario Maker Unos niveles, más o menos, como con 2, 3% De gente que se lo ha pasado nomás, súper experto Y con máscara O sea, veo como un 40% de lo que normalmente veo con esta basura Aparte de asfixiarme A mí se me hace que eres marica Así que el nivel, más alto todavía Pero como soy Crack para el videojuego Así que vamos al video A ver, tenemos esta Henry Con Hapu, Otaku Dice, corre por él O más bien dicho, corre 1% de click rate Me cago en la puta Me cago Ram, dice, corre No, no Es que no puedo ser el buen jam Dale, dale, dale Pero te quieres morir Dale No Dale Dale No, dale Vamos, vamos, vamos Uy, mi sitio, corre por favor No, no alcanzo a llegar Corre, corre, corre No No A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Ah, me ves Me perdí Vamo, vamo, vamo Vamo No, lo hay que ver A ver A ver ¿Qué supongo que tenía que ser ahí? ¿Saltar doble? ¿O qué? Creo que ahí tenía que saltar. Ah, ya entendí. Y ahí será el triple salto. Ya, perfecto. Habla bien, idiota. Habla bien o te mato. Bien, 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 bien. Dos, tres. Bien. Bien. ¡No! ¡El wall jump! ¿Cómo debería ser el wall jump? ¡El mazo de mierda! ¿Pero de nuevo? Vamos a divertir el wall... Dale, el triple jump. Bien. Bien, 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 bien. La puta madre. Bien. ¡Wait! 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 ¿Es switch? ¿Ahora? ¡Me cago! ¡Me cago! ¡No hay checkpoint! ¡No hay checkpoint! ¡No hay checkpoint! ¡Bastardo! ¿Por qué no hiciste checkpoint? ¡Hijo de tu puta madre! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Oh bien! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, peló! ¡Oh, oh! ¡Hijo de empresas! ¡Yes! ¡Oh! ¡�, oh! ¡Oh, oh! ¡Estoy decir así! ¡Italia delкихop! Xiiino, sí! ¡Sí! ahorita, ahh! ¡Ah! caí, no lo logré te lo ruine ahí está Luis simplemente esperando su muerte mamma mia dale dale que asco que da este puto acerdo no puedo creerlo no te lo puedo creer despues 500 mil intentos va a pasar esa dos mil años mas tarde ah lo hice pasa esa parte y aquí que? no 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 de arriba oh fuck no porque ah si dale 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 oh oh fuck dale y aquí que? y aquí que? oh no oh lo hice apena what? what? buena se me gusta se me gusta papá vamos 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 si lo veo lo vi lo vi y aquí que? oh lo logré? lo pasé? si si vamos pisi pisi que nivel mas fácil pongan algo que este mi altura ya a ver el online es literalmente una mierda se me falla cada rato no puedo ni jugar asi que probemos jugando dice se llama fast switch think y tiene un porcentaje de 3% de de que la gente lo ha pasado y ha jugado muchas asi que vamos por el masoquismo no se te ocurra querer huir de este lugar ahora encima con una mascara veo la mitad de las cosas what the fuck? what the fuck? ekk esperate espere estes preparados me estas rasgando nooo eres un grandisimo estupido timing que bueno caete caete salta bien no me gusta de poner esas cosas por que no pubo ver shit dead jajajajajajajajajajajajaja me gusta de la gente dejar sus comentarios y como y como despues como y aqui aqui no se que hace ahhh ya entendí ya entendí lo que tengo que hacer tengo que hacer que esa mierda de arriba se cae dale 1 2 3 y que es ? buena 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 no no mmm reacciones de abuelita nieto en mis tiempos yo era la mejor jugadora del pong 1 2 3 vamos bien 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 o si i si o Oh fuck! Oh, oh, lo hice No... Me quedé delante donde no pudo idea que hay que hacer AHHHHH! Ya entendí! Uh, pero mal... Bien... Mmm... ¡Dale! ¿Estoy bien? Oh shit! Oh shit! Check point, bien... Si... ¿Y aquí qué? Oh, y no! Por eso vieron la gallampa La puta madre ¡Y el switch! ¡Y el switch! ¡Y el switch! ¡Ay, puta champiñón! No lo había visto ¡Estoy ciego! ¡Vamos! ¡Jálale! ¡Yés! ¡Yés! ¡Ay, si te ha decidido si el... ¡No! ¡No! ¡Ve! ¡Creo que cagué! ¡No estoy seguro! Pero... Me parece que... ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Heladito! ¡Fuck! ¡Heladito! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah! Un poco... Que si... Necesito recargar mi... Mi chakra ¡Ah! 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 ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡No! ¡Me tenía que ir encima! ¡Eso! Tengo que ir... Tengo que ir así nomás, parece Sin... El puto champiñón ¡Ah! ¡No llego! ¡Ah! ¡No llego! ¡No llego sin el champiñón! ¿Verdad? Es que... El champiñón hace... Hace que le dé más peso al... A la mierda estas que vuelan ¡Vamos! 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 ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Ve a su mierda! ¡Vuela! ¿Qué está diciendo? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en mi putisima madre! ¡Vamos vamos vamos vamos! ¡Vamos! ¡Apurate! ¡Apurate! apúrate apúrate demasiado bueno va a ser verdad esto es demasiado bueno va a ser verdad la escalera se hicieron lo que esta hiciendo y ahora que? no no pedazo de mierda ya no veo muy bien asi que dale no pero que? 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 dale bien 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 pase? gane? gane oh el fortnite gane coche tu me has destruido la tele we suscríbete suscríbete gratis tonto weon suscríbete por la rey chucha no se weon 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 y nos Gracias.